Siempre te renueva las energías, te hace bien, un buen descanso. Para eso estamos con Pablo Ballarino. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, uno dice, claro, ¿a dónde vamos? Siempre es bueno tener un asesor, una persona que te guíe, que te diga, bueno, acá te conviene más, este no es el momento. Y con la oportunidad del travese, que se termina ahora. Se termina ahora. Ahora es el viernes. El viernes, exactamente. Es esta semana y sí, definitivamente, creo que nuestra función y nuestra tarea es ayudar a tomar la decisión correcta, para poder disfrutar de la mejor forma sus vacaciones. Porque a veces mucha gente dice, ahí encontré esto, pero después no era la fecha, no era el lugar apropiado, no era lo que era bueno para tu grupo. Sí, 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 o a veces no van por ahí protegidos, porque no llevan asistencia de viajero, o se creen que no les va a pasar nada. Exactamente. Bueno, en realidad esa es un poco la función. Y encima, en estas fechas importantes, como es el Travel 6, nosotros tenemos programas de forma exclusiva que se potencian, ¿no? Porque realmente hay descuentos que van desde el 18% hasta el 35%. Reales. Reales. Porque viste que hay gente que dice, ay, me da miedo cuando saca esas ofertas, capaz que las subieron antes para después descontarlo. ¿Vos qué sabés de los viajes? Mirá, a ver, la realidad es que eso existe, ¿no? Y es lo que en definitiva termina a veces embarrando o haciendo que estas fechas para algunos no sean tan fáciles de encontrar. Es real que las aerolíneas, por ejemplo, bajan mucho los valores, pero cuando querés encontrar lugares no hay lugares, porque ponen dos lugares por vuelo. Eso sucede y es real. Entonces, por ahí uno para poder conseguir una oferta tiene que estar 10 horas o modificar sus fechas y, bueno, también es parte del secreto, ¿no? Que uno tiene que ser flexible para poder aprovechar todas las promociones. En el caso nuestro, nosotros tenemos para diferentes circuitos y destinos con fechas fijas. O sea, no se pueden correr, no es que pueda salir un día después, un día o un día antes. Te doy, por ejemplo, un caso, que es el caso de Punta Cana, en el Caribe, donde vos tenés solo una salida promocionada, que es la del 1 de diciembre. Y esa salida tiene un 28% de descuento. ¿Está bien? Eso está todo cargado en nuestra página web. Es muchísimo. Sí, es muchísimo. Es muchísimo. Lo que pasa es que se preparan, o sea, se llegan a acuerdos con las compañías aéreas y con un hotel específico. En este caso es con el Bilib de Punta Cana. No se puede ir a otro hotel. A otro, claro. A ver, se puede ir, pero el costo no va... Es otro. Es otro, es el costo normal. Es aprovechar esa oferta. Exactamente. La oferta es esta. Exactamente. Te gusta el hotel, te gusta el vuelo, te coinciden los días, aprovechá. Y además, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Se toman 40 lugares, por ejemplo, y se toman pura y exclusivamente para esta oferta. Lo mismo pasa en los casos de Brasil, donde ya ahí en Brasil tenemos bastante más alternativas. Desde Florianópolis... Por ejemplo... Mira, tenés Florianópolis, para diciembre, en el Hotel Canas Vieira, que tenés salida 2 de diciembre, 9 de diciembre, a 592 dólares finales. Es un buen hotel, es un buen hotel Canas Vieira. Y está en 592 dólares finales por persona. ¿Cuántos días? Siete noches. Eso incluye el aéreo, los traslados y las siete noches de alojamiento. Eso es por persona en base doble. Y encima todo esto... Qué buen precio. Además, se puede financiar hasta en 18 cuotas sin interés con Mastercard de cualquier banco. Y queda congelado el tipo de cambio. Porque esa es una de las preguntas que nos hacen bastante seguido. ¿Qué pasa si yo voy ahora, hago la reserva y mañana... Bueno, con el pago total, con la tarjeta de crédito, las cuotas quedan pesificadas... Y fijas. Sí, sí, sí. Eso no varía más. Claro, o sea, te desentendés. Exactamente. Eso es bárbaro, porque viste, si sacás un viaje y te van... Ay, ya para cuando llega el momento estás angustiado. Bueno, ¿qué está pasando hoy con los viajes egresados? Claro, que están reclamando muchos. O sea, que tienen los viajes dentro de 24 meses y habían contratado en pesos, servicios... Y bueno, no es el caso nuestro. ¿Está bien? Entonces esto queda congelado en pesos y directamente... Todo esto que estás diciendo, puntual, es muy importante. Sí. Porque, como vos decías, así como dicen, no, que voy a tener un asistente... ¿Qué me va a pasar? Te vas al exterior y para sacarte una espinita te cobran 500 dólares. Mirá, la mayoría de los casos de destinos de playa son todos con problemas de quemaduras por el sol, por ejemplo. Sí, o te pinchás en el mar estas espinillas que hay. Sí, sí, sí. 500 dólares te cobran. Sí, a ver, yo te digo, nosotros tenemos experiencia en eso con mi señora porque en uno de los últimos viajes le agarró... El piso de mar, ahí está, no me salió. Otitis le agarró. Otitis, por meterse al mar, al agua. Sí, lo lógico. Sí, 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 sí. Terminamos conociendo el policlínico de Botafogo en Río de Janeiro. Divinas las instalaciones. Pero la realidad es que si nosotros no teníamos la asistencia del viajero en ese momento, teníamos que desembolsar casi mil dólares. Claro. Sí, sí, porque allá en otros países la medicina no es como en la Argentina, que se atiende a todo el mundo, tenga o no tenga obra social. No, no, no. Y nosotros definitivamente lo único que tenemos que hacer es firmar un conforme con la asistencia del viajero. Pablo, no nos queda más tiempo lamentablemente, pero para aprovechar, sí. Por ejemplo, Porto Seguro, que tiene salidas en septiembre, octubre, noviembre, la última es el 24 del 11, en el Porto Calen con desayuno, 557 dólares por persona. Hay que aprovechar. En base doble, con aéreos, traslados y las 7 noches. Y 18 cuotas en pesos. Pablo, gracias. Pero gracias a usted. Vayan a verlo a Pablo, te canto una canción y te consiguen las mejores ofertas. Alma de van, doñón. Ay, qué lindo. Cantame que nos vamos a la pausa con vos cantando. Un pedacito. Otro día viene a cantar. Otro día, dale. Pausa. No hay tiempo, gracias. Ya venimos. Pausa. Pausa. knife. Pausa. 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 Gracias.